Nuevos profesionales de la UNCE recibieron sus títulos a través de la modalidad virtual. En esta oportunidad, la Facultad de Agronomía y Agroindustrias celebró la llegada de sus graduados, quienes finalizaron los estudios de las carreras Ingeniería en Alimentos y Licenciatura en Química. Autoridades, docentes y familiares participaron de esta primera colación virtual de la mencionada unidad académica. El Programa Educativo de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, convoca a participar de la propuesta titulada Mis Relatos de Pandemia, una iniciativa destinada a reunir vivencias de los adultos mayores en tiempos de pandemia y cuarentena. Podrán enviarse relatos autobiográficos, experiencias personales, anécdotas, cuentos breves, letras para canciones y retratos fotográficos. Las producciones serán recibidas vía email hasta el miércoles 30 de septiembre. Se desarrolló la tercera charla virtual sobre educación superior, derechos humanos y desigualdad en tiempos de pandemia, para reflexionar colectivamente acerca del momento histórico e inédito que vive el país y la región y socializar la producción de conocimiento. Desde el área de derechos humanos de la UNCE se invita a seguir participando de este ciclo de conversatorios, iniciativa de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional junto a la Universidad Nacional de La Plata. Los próximos intercambios serán los días 30 de septiembre y 10 de diciembre. Durante septiembre se celebra el mes de las y los estudiantes, que son la esencia y motores que impulsan la vida institucional de la UNCE, junto a las y los profesores en su comprometida tarea que inspira y motiva. Y en estos últimos meses más que nunca, a pesar de las dificultades, esta dupla inseparable es ejemplo de lucha, perseverancia y compromiso. Por ello, para conmemorar estas fechas, hemos convocado a la comunidad universitaria a publicar sus fotos con el hashtag en launceaprendí. Sumándose al mes de la educación, el coro de la Facultad de Ciencias Médicas, nos dedicó una interpretación musical. ¡Gracias! 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 Desde el área de mediación de la UNCE, se dictará una conferencia online con el fin de brindar un aporte para sobrellevar los tiempos actuales de aislamiento y pandemia. Y quería invitarlos al ciclo de charlas y conferencias virtuales que está organizando la Red RIUR, la Red Interuniversitaria de Capacitación Continua, en este caso desde el Nodo UNCE de Santiago del Estero. Este ciclo de charlas estará comenzando el próximo día jueves, primero de octubre, a partir de las 17 horas. La primera charla será con la invitación de la licenciada Silvia González Corral, quien pertenece al área de mediación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El tema es el acompañamiento psicológico en momentos de cuarentena. Me voy a referir al modo de abordar y a las herramientas que se han utilizado en el servicio de acompañamiento psicológico en momentos de cuarentena, brindados por esta Universidad de manera gratuita y virtual a través del área de mediación. Compartir esta experiencia especial y reflexionar acerca de ella con cada uno de ustedes tiene para mí un valor muy especial. Los espero. Entidades y asociaciones referentes de la ingeniería a nivel regional e internacional, junto a las unidades académicas de la UNCE, invitan a participar del Rally Latinoamericano de Innovación 2020. Estudiantes, docentes, investigadores, egresados y profesionales del medio podrán participar de esta competencia online durante 28 horas consecutivas. Se presentarán desafíos basados en problemáticas del ámbito social, ambiental y tecnológico, que deberán ser resueltos mediante propuestas creativas y factibles. Una vez más la UNCE será sede de este evento destinado a fomentar el desarrollo, la innovación y el emprendedorismo, junto a equipos multidisciplinarios de toda Latinoamérica.